Hola chicos y chicas hoy estamos en otro video mas para este canal de... Bueno de como les dije en el anterior video Les les incito que estoy diciendo de... Como seria esto de... Pistole de combate del oeste Y como venimos a jugarlo me quedo en una misión En una misión Bueno en una misión Me quedo pero Pues esta con el caballo y tengo que hacer giraciones Y bueno vamos a hacerlo Aquí esta tics Bingo Oye por aqui Que mejor me voy a ir mas rapido Ya Aquí No me voy a irte de la poesía No me voy a irte de la poesía No me voy a irte de la poesía Y me voy a irte de la poesía ¡Ey! 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 ¡Se ven a ver! ¡Ey! ¡Sí! ¡Yo tengo como otro! ¡Ey! 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 No se siente. No se crecer. Tiro. Mierda, lo mato. Oh! Lo mato de una. No se siente, Juele. toquen acero ayer no se puede dejar este oh no creo que me tengo que esconderlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?